Luego de la reunión celebrada entre la Secretaria de Deportes del Departamento del César, Jenny Alcocer, y representantes de la Asociación de Coronistas Deportivos del César, ACOR, se acordó el día 24 de febrero como fecha de la ceremonia del Deportista del Año 2016. Según confirmó la Secretaria Departamental, el próximo viernes se realizará la selección de los mejores del 2016 entre los periodistas deportivos y la Secretaria de Deportes del Departamento, Jenny Alcocer. En el acto de proclamación y premiación contará con la presencia del gobernador Francisco Bayangarita. En dicha reunión se decidirán los nominados en las categorías ACOR de Oro, ACOR de Plata, ACOR de Bronce y Mejor Deportista Revelación del 2016. En la misma ceremonia se entregarán otros reconocimientos como Mejor Jugador Profesional del Año, Mejor Liga del Año, Mejor Árbitro, Mejor Evento Deportivo, Mejor Dirigente, Mejor Entrenador, Vida y Obra, entre otros. ¡Gracias!